¿Qué quiere hacer? Se voy a ir, sea como sea Aquí no entran feas, pa' que lo veas te voy a mostrar Mira esa fea, aquella otra fea, aquí no puede entrar Nadie pasa a esta esquina, aquí mandan las divinas Aquí somos gasolinas, gasolina de verdad Nosotras bailamos bien, you know Dance, dance y mucho dance Lo que pide tu corazón, your heart, your heart Aquí te vamos a dar Las divinas, las divinas, brillan, brillan como stars